¡Suscríbete al canal! 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 de Rusia, hubiéramos sucumbido como la vieja China comunista que se ha transformado, hubiéramos caído bajo el mundo de la vida. Si estamos aquí, es porque se alzó entonces con enorme valor una voz que dijo, la acción revolucionaria la tienen que cumplir los obreros, los campesinos, las clases medias, la burguesía nacional dispuesta al desarrollo, porque en esta patria feudalizada donde no hay proletarios es absurdo hablar de un partido de corte europeo, integrado únicamente por obreros de la industria inexistente. Y es el valor extraordinario de crear el frente único como principio de lo que nos ha dado vigencia y ha sido después aceptado por todos los partidos socialistas de Europa que han ido renovando sus conceptos y sin decirlo o sin saberlo, aceptando que son partidos del pueblo, del frente único de las clases dispuestas al desarrollo y a la justicia social. Eran años difíciles cuando la crisis de 1929 sacudió las estructuras del capitalismo de entonces. Y desde Moscú y algunos círculos que han ferecido con el tiempo, se repetía que esa crisis era el fin del capitalismo. Pero un verdadero revolucionario no traiciona la realidad que haya delator del hijo con valor extraordinario, no es cierto. El capitalismo que tiene enormes posibilidades de transformación e inversión subsistirá. y quienes queremos hacer patrias de pan con libertad y de justicia social, tenemos que organizar estados antiimperialistas que sepan tratar con el capital extranjero, que sepan tratar con la industria internacional. ¡Aplausos! 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 Me extiendo en estos conceptos porque son esenciales para comprender nuestra vigencia y fundamentales para comprender el valor de un conductor ideológico muchas veces solitario e incomprendido. Porque este hombre extraordinario jamás adornó, jamás sintió, digo siempre la verdad, por dura que parecieran sus auditorios. Y al enamorar la tesis del Frente Único y deben saber tratar con el capital externo, habló de un Estado antiimperialista que fuera productivo, creador, que no se limitara al reparto de lo poco que existía, sino que buscar el concurso mundial de las fuerzas tecnológicas para desarrollar las riquezas e incrementar el bienestar del pueblo. ¡Eso no lo hace cualquier demagogo! ¡Eso no lo hace cualquiera que repite frases encendidas para ganar a todos los 90 años! ¡Eso solo lo hace un gran productor! Y ese valor y la grandeza de su conducción son las que ahora nos permiten estar 90 años después ofreciendo de otra vista al pueblo la posibilidad en el futuro con el Estado. ¡Eso no lo hace! 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 Y esa doctrina de la integración continental que levantó la banda un artículo de la Constitución īhechó en contra de él lo declarado a partido internacional por querer la unidad con los demás países de América Latina. todo eso se olvida quienes ahora hablan de integración y se reúnen en sedas y mesas integradoras por mirar lo que sufrió para que eso fuera posible y para que eso fuera aceptado como necesario como instrumento para el desarrollo unido de nuestros pueblos ese es el ejemplo que le da la juventud no repetir, estudiar, crear no repetir lo anterior, renovar eso es lo que haya de las obras que nos enseñó con su prenda dialéctica y avance por eso le rendimos homenaje en esta noche y podemos reivindicar que su doctrina de pan con libertad como él sintetizó con capacidad pedagógica de gran maestro es lo que nos ha permitido a sus discípulos orientar de mejor manera la conducción de nuestra patria ahora que el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que en tres años el actual gobierno de la inclusión ha hecho descender la pobreza en 3.9% en tres años nosotros decimos y que si el gobierno africano logró reducir la pobreza en 12% en los primeros tres años ¡A los presidentes! 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 ¡A los presidentes abrista crecía al 8% anual? Respóndale usted el porqué de esa diferencia. Respóndale usted porqué durante el gobierno abrista, año por año, la creación de empleo alcanzaba casi el 5% anual de nuevos puestos de trabajo. Y en este gobierno de este año, todas las cifras indican que será de 2.2% en el 2014. De manera que ahora que se ha porcido el campeonato mundial de fútbol, puedo decir que hasta el momento y en este primer tiempo, el abismo gana por boleada. El abismo mantiene su vigencia de 90 años. Y esta cifra que en la vida corporal y humana sería dramática y final. Que muchos partidos no se han alcanzado en el mundo y mucho menos en el Perú, donde todos los partidos murieron tras algunas décadas y si aún subsisten, subsisten algunos como sello que no man papeles firmados, pero no como un calor popular. La vigencia del abismo se debe también a su vinculación con el pueblo. Cuánto orgullo tenía cuando por primera vez entré en esta Casa del Pueblo a los 7 años, en que fue devuelta por una de las dictaduras que ya no están y que habían anunciado la muerte de la planta. Y decía el ángel, no solo partido autista, partido del pueblo. Eso me conquistó, me sedujo, me enfrentó, me enfrentó, me enamoró para siempre de esta Casa de este partido, seré el partido del pueblo, partido de los matones, partido de los trabajadores, partido de la mayoría. Eso es lo que suyos y lo que seremos en adelante los próximos 90 años en la historia del Perú. Y ahora mismo, fiel partido del pueblo, el arboló siempre en favor del pueblo. Principios esenciales. La educación gratuita para los vasos libres. Cada vez que una dictadura silenciaba al APRA, encarcelaba a sus dirigentes, expatriaba a sus líderes. Entonces la educación tiene que ser gratuita. Pero como Dios ha dispuesto que el mar sea temporal y siempre vuelva el amor y el bien, cada vez que volvía a la democracia que el APRA, volvía por obra del APRA y la educación de la APRA y en favor de la humanidad. El APRA siempre defendió la jornada de las ocho horas. El APRA siempre defendió los beneficios de los trabajadores. Y cuando tuvimos importancia en la conducción del país, los trabajadores de hoteles, mares y restaurantes, por ejemplo, tenían derecho a un beneficio del 10% adicional a sus ciudadanos. Que desapareció durante la dictadura. Pero ahora nuestros parlamentarios han presentado una ley que espero tenga el apoyo de las fuerzas democráticas para que esos trabajadores de bares, hoteles y restaurantes, recuperen nuevamente ese derecho que es uno de los derechos de la paz de trabajadores. Y si hay un principio que enseña la doctrina del pan y la libertad, es esto, el de las libertades, porque sí se puede. Mejorar el bienestar, aumentar la justicia con libertad, con separación de poderes, con independencia de poderes, sin capturar las instituciones del Estado, sin usar a los gobernadores el beneficio del gobernante de turno. Las libertades han sido esenciales y nosotros las hemos respetado escrupulosamente. Y una de ellas es la libertad de defensa. Que ha tenido en nosotros siempre una defensa. Porque sin libertad no puede haber revolución. Sin libertad lo único que hay es una transformación que puede ser otorgada desde arriba por algún mandón de turno, pero no una construcción transformadora que pueda hacer el pueblo a través de sus representantes, de su palabra y de su participación. Por eso el asunto ha venido vigor, porque acertó el resto. Y lo que se escribió en 1924 y se trajo al Perú con todo vigor en 1930 podría haberse descrito a volar. Podría haber sido creado aún en este tiempo nuevo y tendría vigencia renovadora, la integración, el frente único. El crear la justicia social y el estar tratando con el mundo a través del comercio, a través de la inversión. Eso es lo que nos dio la de la torre. Realismo revolucionario. Que no significa repetir las frases más sencillas. ¿Alguna vez en esta pregunta le dijo, dando un curso de oratoria? Un discurso es un conjunto de ingredientes y lo dijo en lo que es la capital mundial de la gastronomía. Hay que comer de todo y un poco de picante, pero nadie se come un plazo de picante solamente. Y el discurso demagógico, agitador, aplaudido, que enfermoriza mi tonso. Ese es el capo de picante. Hay aleatoria no siempre de la realidad y de la verdad. Por eso nos hemos prohibido esta noche, en el 90 de la vida universal. Para saludar su doctrina, para saludarnos, abrazarnos, para nos proporcionar una iglesia la paz y al mismo tiempo, la fraternidad, en nuestro abrazo maravilloso. Nos hemos perdido. Nos hemos perdido. Nos hemos perdido a saludar el ejemplo extraordinario de la aleatoria, de las generaciones posteriores que debemos continuar. Cuando yo veo que la primera medida que se da en un gobierno es duplicar los sueltos, sin atender el pedido de la remuneración mínima vital que nace desde abajo para el pueblo. Cuando yo veo que se aumentan los ministros y los altos funcionarios, mil entre ellos, pero se ignora a los médicos, a los trabajadores, que a los más humildes, que a los policías. Entonces dijo esto al revés. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el sueldo del presidente era de 42 mil soles de su año. Y sabiendo que necesitábamos recursos para hacer obra de infraestructura, necesitábamos reducir esos gastos políticos. Y con acuerdo de todos los ministros y del partido, vivimos de 42 a 16, y los parlamentarios a 15, agudos, fuera de la para jugar un año. Pero sabían que sin ese ejemplo, nosotros tendríamos que atender prioritariamente a todos los demás dentro del Estado, aumentando salarios al empleo sanario. Pero el problema estaba fuera, porque nuestro país resultaba como un cuerpo bibléjico donde 13 millones de peruanos no tenían agua potable, no tenían cantariñado, no tenían electricidad, no tenían camino, no tenían alfabeto, no tenían buenas escuelas, ni calidad educativa. Había que asignarles a ellos el primer esfuerzo. Y eso es lo que logramos hacer. Y es gracias a eso, como aquí se ha recordado por un joven estudiante, que durante esos cinco años se logró ejecutar 152 mil obras, que están todas a disposición de quien quiera estudiarlas y verificarlas en sí, desplazándose hacia ellas. 152 mil obras, que significan la inversión en el pueblo más humilde. 15 mil pueblos electrificados por primera vez significan un salto. El derecho a la educación, al trabajo sin esfuerzo. El derecho ha hecho a volver a hacer más rentables los productos, haciendo cadenas de frío e inclusive llevar vacunas a donde existe posibilidad de recuperarlas. 2.240 obras de agua potable y alcantarillado para casi 5 millones de peruanos. En Lima, 1.123.014 grandes esquemas iniciados y terminados por el gobierno, como Sargento López, Payamanta, Caramarillo y muchas más. Todo eso significa que el partido cumplió por ser el partido del pueblo. Gobertó para los más humildes. Y me satisface enormemente que como producto de ese trabajo, en cinco años, compañeros dominicanos, la pobreza que era del 48% de todo el pueblo, se redujo a menos de 28%. No hay en el mundo ningún gobierno que en cinco años haya logrado reducir la pobreza la pobreza del 20%. Pero esa no es obra de Ana García, ni de sus ministros, ni de sus compañeros parlamentarios. Es obra de Ana García, de su doctrina y de su objetivo. Por eso, en esta noche de reflexión, tenemos que preguntarnos, lo hasta ahora vivido es obra del impulso de los creativos padres. Y esa es nuestra inmensa responsabilidad. Él, la generación fundadora, la federación de la FAC de 1934, son los que impulsaron estos 90 años. ¿Qué hacemos nosotros para reimpulsar? Esa es mi preocupación como dirigente del partido. Más que ser presidente, nuevamente, mucho más. Mi preocupación es ver cómo es una causa a la que mis abuelos y mis padres se entregaron su vida entera, a la que mi padre con sus hermanos, ellos solos, tienen 14 años de prisión. Y los afristas, miles y miles de años de prisión y de despierta. Esa es mi responsabilidad, y se las digo en confidencia. ¿Cómo hacer? Para que nuestra causa de vida, en este tiempo de una cultura despolitizada, en este tiempo donde las ideologías ya no convocan como antes a una iglesia, la cara de multitud. En este tiempo, en el que hay muchos apetitos y deseos de figuración estimulados por la nueva forma de comunicación. ¿Cómo logramos constituir nuevamente el alma colectiva, el cuerpo místico de ella de la torre con nuestras ilusiones? Por eso, en los últimos años he dedicado mi esfuerzo esencial a trabajar con los muchachos, con los más jóvenes. Y puedo anunciarles que dentro de unos días, en homenaje al doctor Raúl de esos 90 años, vamos a publicar un libro, pero amplio volumen, que es solo el tomo primero de un libro que se llama Arristo y Sobertura, donde no escribe el Carla, donde escribe los más jóvenes profesionales del partido sobre salud pública, sobre educación, sobre exportaciones, sobre política internacional, sobre economía e inversión, sobre medio ambiente, sobre inseguridad. Pues he convocado a los jóvenes y los primeros 40 de ellos han producido, desde su punto de vista profesional, estos ensayos que van a ser entregados a todo el país. Y después continuaremos con el tomo 2 y el tomo 3 y los que hay en el este. Y después convocaremos a los jóvenes profesionales que no son matristas, pero son nuestros hermanos, para publicar también sus trabajos y demostrarle al país que hay una juventud capaz como la juventud de 1930, dispuesta a vivir otros 40 años combatiendo con la justicia social y con el sentimiento del pueblo. Por eso, entre otras obras no materiales del gobierno, donde está, aunque no lo reconocen muchos, el haber presentado la demanda ante la área para que el Perú recuperara, por uno y lo logran. ¿Dónde está? Haber lanzado la iniciativa recogida por otros países inmediatamente de la Alianza del Pacífico en el camino de la integración continental, que es hoy lo más exitoso en la economía del mundo, y que alemanes, donde americanos y japoneses ven con envidia pidiendo entrar en la Alianza del Pacífico. Eso es, obra inmaterial. Pero obra inmaterial fue también, por ejemplo, poder hacer que la juventud a través de la ley del concejal joven y del consejero joven, entrar a formar parte de los municipios y de las regiones. Cuando nosotros eliminamos, apenas 700 jóvenes menores de 29 años eran regidores. Dimos la ley del regidor joven y al marcharnos eran 3.800 jóvenes menores de 29 años. Allí está la nueva clase política que están que soportando. Allí están los muchachos haciendo sus primeras armas y haciendo su educación política. Desde abajo, desde las células democráticas que son de los municipios. Y por eso le he venido al partido con toda la fuerza que pueda tener dentro de él. Si queremos nosotros en 90 años, tenemos que dar pasos decisivos. Y uno de ellos, acordado por el plenario del partido del año 2013, es que en adelante, en todas las listas municipales, regionales, parlamentarias, y en los eventos o congresos del partido, el 60% tenga menos de 35 años entre sus temerados y asistentes. ¡Adiós! 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 Esas son mis propuestas a la turismo. Tenemos que actualizar las ideas y los programas. Es verdad. Porque el mundo cambia, se le da. Pero para que nuestro cuerpo humano, esté en capacidad de avanzar, tenemos que dar un salto generacional. Ya es la hora. Yo recuerdo, que quienes fundaron el apismo, tenían en promedio 30 años o 28, en el año 1930, la mayor parte de los 40 firmantes de la creación del Partido Unido, tenían 28 años de promedio. Y Víctor Raúl, el viejo, como se le decía, tenía 35 años. Pero él creó el ahora cuando tenía 29. Por eso me esfuerzo en que los jóvenes asuman ya para la conducción del partido. Y no seré jamás obstáculo. Obstáculo puedo ser, para las divisiones, para los empecinamientos, para los apetitos, pero seré el primer promotor en que la juventud, con el timón del partido, va a conducir con la competencia. ¡Adiós! 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 Y mi propuesta, es que el partido, aprieta ser el partido de los jóvenes del club. Abiertos a todos. Mi propuesta, es que el partido tenga una vocación de alianza con los nuevos movimientos sociales que hay en la patria. Si este no es un tiempo en que los partidos tienen la fuerza predominante, si es un tiempo en el cual hay un tejido social de redes de comunicación jóvenes, de acertamientos humanos con sus grupos de intentos. de grupos humanos que viven de agua potable en carretera, mejoramiento de la educación. De pequeñas y microempresas donde está el pueblo productor, que tiene con orgullo capacidad de aportar al producto nacional grupo. Con ellos tenemos que hacer una profunda alianza. El agua debe ser el partido en este tiempo de los jóvenes. de las pequeñas y microempresas, de los profesionales que son cientos de miles y de su acción humilde y popular. De esa manera, desarrollando los planteamientos centrales de la torre garantizaremos a la política su vitalidad, su esencia y su suerte. Yo los saludo a todos, amigos visitantes, aliados, en esta hora. Yo los saludo en estos 90 años, recordando la imagen inaccesible de Ayer de la Corte. Que su sombra augusta ilumine todos nuestros corazones. Y ahora que vamos a enfrentar procesos electorales, que su ejemplo de entrega, desarme todos los aprendizos. Demos paso a otro compañero, primero antes que nosotros. Abramos las puertas del partido, para los peruanos de buena fe y de buena voluntad. Eso es ser abrista, para lograr que nuestra causa perdida, encerrarnos en nosotros, conflicto entre nosotros, no nos hará ser leales a Ayer de la Corte. Y desde esta posición y desde estos 90 años, saludemos al pueblo del Perú, a los más humildes, a los demócratas de la patria. Bienaventurados los pobres del Perú, porque de ellos será el futuro. Bienaventurados los que sufren por falta de justicia, porque a ellos llegará. Bienaventurados todos, y los que no son artistas, porque comprenderán que nuestra causa es una causa de entrega, y desarmarán sus temores y sus ojos. Bienaventurados todos los que quieren libertad, crecimiento y justicia social para la patria. Y otra vez, ¿quién sabe? Dentro de muchos deseos, nuevos rostros, nuevos nombres, estarán en esta una banda, otra vez en una más grande, llegando otra vez, un centenario y mucho más del partido del pueblo, festejando que aquí, desde el Perú, un peruero lanzó por primera vez una rotina de la decencia de América Latina. ¡Viva ella de la pobre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú! First of all! ¡Viva, first of all! ¡Viva! ¡Viva, first of all! ¡Gracias! 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 ¡Vivas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!